¡Muy buenas, compañeros! ¡Tenme tal! Y bienvenidos un día más de Vuelta a Pixelmon ¡Sí! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa, compañero? ¿Dónde estamos, Friguito? Pues seguimos aquí en la dimensión mundo... No sé, llamarlo de... Arceus En la dimensión de Arceus Efectivamente Dimensión mundo ¿Dónde voy a ir a curar ahora mismo? Y donde se armó muy pardo en el episodio de ayer Se armó la gorda ¡Hostia, el mago no está! ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Y ahora? ¿Se ha visto pasar uno por detrás? ¿A dónde se ha ido? ¡Coño, y estas personas son iguales! Son dos viejetes ¡Qué mal rollito, señor White! ¿Qué te ríes? Es que la estoy viendo ahora, la serie otra vez ¿En español? Sí ¿Y dices eso que sí, mucho? Sí ¡Oh, el rollito, señor White! ¿Qué es el pozo? Estamos hablando de Breaking Bad, por si no se había dado cuenta Madre mía, yo creo que exististe nadie lo entiende, tío Nadie entendía cuando decía eso, nunca Hasta que, coño, por fin la has entendido, ¿no? Bueno, si yo la he entendido siempre Ay, madre mía Pero es que ahora que la estoy viendo en... Porque yo la he visto en inglés Y ahora leo en español y es verdad Que lo dice parecido Bueno, que estábamos aquí Que aquí había cuatro oscuros O cuatro, no sé, ¿cómo se llamaban? Cuatro personas... No, cuatro Arceus personificados, ¿no? Bueno, cuatro partes de Arceus, mejor dicho, ¿no? Cuatro partes de Arceus personificadas, efectivamente Eso es ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Guau! ¡Hostia, es como un... ¡Madre! Es un castillo raro ¡Madre mía! Y esto no la... ¡Uy! Mira ¡Uy! Esto acabará pronto Antes de que salga el sol dominaré todos los mundos Eh... ¿Esto es el reino de Arceus? Hombre, todo en principio es el mundo de Arceus, ¿no? Madre mía, ve tu primero, Frigo Ve tu primero porque estoy un poco abojonado Había ahí una... Otra... Otro camino, ¿eh? Había otro cam... Pues sí, hay caminos por todo Pero ya que hemos visto esto, ¿no? Bueno, venga, va Tira para adelante Luego sí vamos para allá, sí, eso Tampoco tenemos... Ok Tenemos... Bueno, sí... Sí tenemos un poco de prisa porque... Esto de... Un poquito de prisa y tenemos Esto de que matará a todos... ¡Uy! ¡Ya me he cansado de vosotros! ¡Sois como unas moscas! ¡Uh! Unas moscas... Pues... Bueno... Pues hay que derrotar a estas buena gente, ¿no? Hay que derrotar, Frigo ¿Quién va primero? Los dos a la vez Venga, ves tu primero Ves tu primero Quiero ver... Yo primero, pues... Madre mía Te digo yo a ti que sí Venga, bro Te voy a comentar el combate, un momento Derrapion Aparece Derrapion al nivel 105 Contra Porky Nivel 78 ¡Qué cuidado! ¡Está paralizado! Madre mía No empezamos muy bien No empezamos muy bien este combate Porque... Ese Porky va a sufrir el paralizado Mucho, mucho tiempo Me cago en toda su cona, ¿eh? Y cambia, cambia Y aparece Sela Yurk ¡Oh, yeah! Pero parece que Derrapion Nivel 105 Está intratable Me está reventando, Julio Julio, dile algo ¡Oh, Drapion acaba con Luvian! Y aparece a la Cafran para salvar el combate Y acaba con Drapion Cuidado que aparece Machamp Nivel 105 también ¡Machamp, Willy! Parece que vamos a tener problemas A no ser que tengas algo de volador ¿Queréis problemas? Pues escuchad nuestro lema Venga, va, va, va Cuidado, cuidado Cabezazo Zen ¿Quién está haciendo cabezazo Zen? Yo, él está haciendo cabezazo Zen Y acaba con Machamp Y cuidado Un gran bull enorme Eso me dicen todas No Y hago Y hago Garra Dragon Y acaba Da igual No lo has hecho No pasa nada Venga, va Cuidado, cuidado Que aparece Valentino ¡Madre del amor! ¡El moncho! ¡De un ataque! ¡Ha acabado! ¡Gopado el tiro! ¡Madre mía, Foragoro Está pasando por su peor momento GG frío, eh GG Parece que GG ¿Cuántos Pokémon le quedarán? Le quedarán dos como mucho ¡Skarmonic! ¡Skarmonicelo! ¡Carga de un golpe! ¡Eso es eso! ¡Y aparece Roselia! ¡Y BOOM! ¡BOOM! 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 ¡Está jodido, eh! Que me quedaba solo El querido Pavo este Ah, el Cafrar Ah, bueno Pero, eh, te han venido ahí los tipos A la perfección Bueno, venga, vamos allá Más que la en Poco común Poco común Sí Poco común Hostia, estoy viendo cosas a día y adelante Y no me molan ni un pelo Pero vamos a dejarlo para después No, no miren nada No miren nada Poco común Uf, 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 uf Uf, 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 uf ¿Qué es pelear, no? O sea, huy, le pelear ¿Qué es pelear, no? Lo que necesitamos es curar Lo que necesitamos es curar, sí ¿Vamos para atrás o qué? Eh... Espérate, que por lo menos termine yo ¡Crocotile! ¡Crocodile! ¡Ay, bo! ¡Míralo, qué crocodile, madre mía! Me va a morir Venga, vamos allá, vamos allá, vamos allá Revíntale la cabeza ¡No falles! Ah, que cae, cae Que ha hecho excavar ¡Se está haciendo excavar todo el rato! Me cago en la leche, me está reventando ¡Dale! ¡Crocodile! ¡Fue herido por el granito ¡Fue que cae fuertemente! ¡Bien! Eh, crocodile habilitado Súper efectivo ¡Vamos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vaya reventada! ¡Vamos, el gamer revienta! Congélale, si puedes No pasa nada ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Politoed! ¡Politoed! ¡Uy, y me mata! ¡Politoed! ¡Politoed! Rayo burbuja Digo, rayo confuso, rayo confuso ¡Bien, ahí! Fogufatuo Joder, pero date Pégate a ti mismo ¡Ahí va! ¡Hostia, eh! Está complicado el asunto, eh Te lo digo ya ¡Frigo, adrio! ¡Frigo, frigo, adrio! ¡Hoooy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, fuera, oro! ¡Vamos! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Tú, en lo de, eh, el pavo este que está entrevistando a Mitchell del Málaga? No, no he visto Y dice, dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y dice, Mitchell, sí Y hace, se da media vuelta y le empieza a preguntar ¿Le empieza a preguntar? ¿Qué? ¿Lo has visto? No lo he visto Y te puedo hacer una pregunta Y le empieza a preguntarle ¡Ay, qué risa, Friguito! Vamos a curar antes, por si acaso, sí Vamos a curar, vamos a curar Porque, madre mía, lo que hay hoy, lo que hay hoy, lo que hay hoy, lo que hay hoy, eh Hoy el Skype está peor que nunca Te lo digo ya, eh Es que estoy muy mal yo también, eh Es que tú estás mal siempre, compañero Yo estoy mal, pero hoy estoy peor que mal Mira, ¿sabes lo que te digo? Un día de estos Apareceré en tu habitación y te mataré Hostia, tú, ¿qué dices? Pero vestido de himno No, no, mal rollito, eh, señor White Voy a curar yo primero Mal rollito, frigo Mal rollito, señor White Mal rollito, señor White Mal rollito, señor Fala Estoy, estoy, estoy Yo debería, en serio O sea, mi equipo es basura Te lo digo ya Mi equipo es basura y el mío es Y lo estamos pasando mal con el poco común Así que yo no me quiero imaginar Pero es más bien por los tipos Es más bien por los tipos, sí Porque si me sale un Rosario Pues como que gracias Pero si me sale un Lugia Pues es como que hostia ¿Y ahora qué hago, sabes? No nos han sacado legendarios tampoco, o sea No, legendarios de himno no Pero, joder, ¿cuál es el primero que me han sacado, tío? Eh, no me acuerdo ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que no me acuerdo ahora mismo Ay, yo tampoco Ay, 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 ay De aquí lo del señor Fala Lala ¿Has visto que he saltado así? He dicho ¿Hay carteles ahí? Y hay, ¿no ves ahí con una figura? Cojones ¿Qué pone? Bienvenidos a Villa A Villa nada A Villa enredadera La Villa F, ¿te imaginas? Está como muy roto esto ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Uy, uy, uy Pero estos son Uy, hay un tío ahí en medio No lo había visto Hola Es una estatua, ¿no? Sí Está viva, ¿eh? Se mueve un pelín, sí Cuando vuestra vida acabe Nadie se opondrá a mí Madre mía, madre mía Uy, mira Pero, espera, espera ¿Y eso? Es un pichu, ¿no? Sí Y es un skitty, ¿no? Sí ¿Luchas tú contra este o lucho yo? Eh, frigo A ver si es gente de piedra Una maldición o algo ¡Mira! Aquí hay gente sentada Y hay un pilla ahí arriba Villa A Villa algo Hostia, estos dan un poquito de... ¿Sabes? Mal rollito, señor White, ¿eh? Lucha, lucha Venga, lucha tú Yo te comento El siguiente voy yo Que ahí hay uno Uy, le pulso el skr Venga, tío Aparece un Manectric Nivel 105 Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Que Porky lo va a pasar muy mal Pero le hace bastante daño Así que... Todo esté bien dicho A ver Mátalo, Folagoro Mátalo Cuidado, ¿eh? Que te la estás jugando Estoy jugando Pero ya pongo tanto un poquito Un agrón Agrana Agrón Agrana Cuidado, ¿eh? Cuidado ahí Cuidado, Folagoro Cuidado Tranquilidad Lo tengo todo Venga, ahí ese rayo burbuja Que supongo que estarás haciendo Y el casco dentado Cuidado que aparece Que río con el nivel 105 tipo hielo Y acaba con tackle Un frío polar Polar, colega Frío polar Te hace un frío polar Y acierta ¡Madre mía! ¡Crió con el frío polar Doble! Y se lo carga Madre del amor hermoso No se ha visto esto Desde que Frigo Estaba en racha De fisuras Y ahora falla Un sumatri Porque ahora no puedo matar Al cregonal este Mátalo Mátalo Lo malo es que como tenga Otro tipo de hielo Vas a tenerlo fino ¿Quién la ve, Frigo, eh? No, no, no Que te lo cargas Que te lo cargas ¡Eso es! ¡Hariyama! Dios, qué pedazo de Hariyama Madre mía Ya ves, Figuito Impresionante Y te curas, ¿eh? Un buen rollito, señor bola ¡Oh, y te mata! ¡Estoy un poco en la B, eh! ¡Cabezazo Zen! ¡Cabezazo Zen! ¡Cabezazo Zen! ¡Eh, eh! ¡Cabezazo Zen! El último El último, ¿eh? ¿Solo te queda eso? Pues más fino ¡Uh! ¡Se ha matado! Por la premonición Últimamente Soy muy rollo James, ¿eh? ¿Por qué? Soy muy... Es que, joder, no me sale el nombre Cuando repites muchas cosas ¿Tartamudo? ¡Eso! ¡Tartamudo últimamente, frío! ¡Oh, vamos, Furagoro! ¡Vamos, vamos! ¡Joder! ¡Intratable! Serán fuertes Pero estamos intratables ¿Y ahora qué? ¿Por aquí qué hay? ¡Para, pap, 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 para, pap, pap! ¡Ué! ¡Pss! Mira una... ¡Pss! ¡Por aquí! ¡Aquí arriba! ¡Hostia! ¡Hostia, coño! No me he dado cuenta No lo había leído Tuve que pulsar dos veces ¡Nine! ¡Ajdrani! ¿Dónde? Es el mago que está por aquí ¿Dónde? ¡Uh! ¡Por aquí! Un poco más arriba Vamos, un poquito más arriba ¿Qué te caes? ¿Qué haces? No he hecho nada Tío, pero ¿cuánto arriba está este tío? No sé, pero mira, son velas, ¿no? Sí, son velas Estas sí que son velas de verdad Ignoras que decías tú ¡Eh, hola! ¡Healers! ¡H-E-L-A-E-R! ¿Qué dices? ¿Qué te parece, botas, estás hecho? Vamos a... hablamos ¿A este le ponía la voz yo o quién era? ¡Estáis haciéndolo muy bien! Eh... ¿Por qué lo dice, Willy? Estoy notando la ira de Arceus Le habéis cabreado muchísimo Aunque intente engañaros, parece tranquilo y confiado Él está rabiando ahora mismo Pero puede que eso sea peligroso, ¿no? Bueno, yo lo veo peligroso Cabrear a Arceus Arceus siempre es peligroso Y esta será la batalla que decida todo Así que mejor tenerle contra las cuerdas ¿Qué le decimos? Seguro, seguro que le derrotamos, ¿eh? ¿Seguro le decimos eso? ¡Seguro que le derrotamos! ¡Lo importante es que ganéis! No quiero ni imaginarme ¿Qué pasaría si no derrotáis a ese ser? No podemos permitir que eso pase ¡Ganaremos, mago exiliado! ¡Ganaremos, Axtranis! Yo por mi parte voy avanzando con mi trabajo Creando muchas zonas verdes Pero hay algo que no me gusta nada sobre este mundo de Arceus Tengo varias sospechas Sí, la verdad es que nosotros también, ¿eh? Nosotros también investigaremos Es que, a ver Pensemos muy bien ¿Dónde estamos? Se supone que estamos en una dimensión O algo así Que creo Simplemente con ver ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos ahora? Claro Sobre todo esto es lo que me Suscita a más Incógnitas Es que esto da un mal rollo muy fuerte, ¿eh? Porque si estamos en un mundo Se supone que creó Arceus, ¿no? Una dimensión que creó Arceus Desde que se liberó por la energía que le dio Lysan Sí Porque hay enredaderas Y porque hay gente de piedra Y porque hay un castillo ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí No ¿Por qué hay como personas Si el mundo se ha creado hace nada? Porque lo mismo lleva mucho tiempo aquí Claro Entonces el mundo no lo ha creado Arceus O sí Arceus es tu dios, ¿eh? Sí, podría ser, podría ser Por cierto, hay un Abra aquí No lo había visto Sí, un Abra Pobrecito Habrá que verlo Habrá que verlo Y ahí, mira Mira ahí arriba, ¿ves? Hay un pille ahí Como en plan ¿Ahí le ves? ¿Es verdad? Hay un pille ahí como volando Pues si fueran las gárgolas Las gárgolas Oh, me encantaba esa serie La verdad que sí Voy a enfrentarme a contar a ese tío Eh, tu turno Tu turno Mi turno ¿Qué ibas a decir? Tu turno, you turn YouTube Eh... Tu turno, tu turno ¿No lo ha visto nunca, tío, el anime? ¿Qué anime? Que dice... Tu turno Tu turno Tu turno Tío No estoy perdido, ¿eh? Tío, no me lo creo Te lo juro No me lo estoy creyendo ¿Pero de qué me estás hablando? No me lo estoy creyendo Que te lo puedes creer Que no sé de lo que me estás hablando Voy a seguir luchando ¡Hostia! Te lo voy a poner Un DonFan para ti, ¿eh? Te lo voy a poner A ver ¿Oyes? No No oigo nada, ¿eh? ¿No oyes nada? Nada de nada Joder, la puta madre A ver, un momento Ahí, ahí Mátalo, mátalo, mátalo ¡Vamos! Uf, un Gardevoir Le quitan basura Tío, no me lo creo Que no lo sepas, tío Que no estoy escuchando nada, ¿eh? Tu turno Ya, ya, ya Tu turno Tu turno ¿De qué me estás hablando? No sé de qué me estás hablando Te lo juro Por todo lo que... Por lo que quieras Es un opening de un anime Un opening que dice Tu turno Sí ¿Está en español? Sí, sí O sea, no parece que dice tu turno Lo dice, de verdad Lo dice, lo dice, lo dice ¿Tu turno? Te lo voy a poner, te lo voy a poner A ver si se puede escuchar algo Póngelo Algo No estoy muy seguro, eh Si se va a escuchar ¡Oh! Gané Sí, se escucha Tío Pero ni idea de lo que es, ¿eh? Escucha, escucha ¡Ah! Joder ¿Cuál? ¿No es el detective Conan? No, no Pues entonces no tengo ni idea Es que no la he visto No he visto detective... Sí la has visto ¡Que no la he visto! Hazme caso que sí Pues me sonaba detective Conan Es que no la he visto tampoco Tío Ni idea ¿No has jugado tu...? Ni idea ¿A las Yu-Gi-Oh? ¿Cuántas veces te he dicho esto? Digo Estaba pensando Digo Puede que sea Yu-Gi-Oh Yo nunca te he dicho Que odiaba las Yu-Gi-Oh Ah, sí? No me acuerdo Bueno, no es que las odiaba Es que yo era de Magic siempre Y entonces en ver Yu-Gi-Oh Es una cabeza Es un cuerpo, ¿verdad? Eh, frigo Sí que son personas Mira Una espada Esto es una estatua, sí Pero venlo de allí al fondo, ¿verdad? ¿Es verdad? Sí ¿Qué mierda es eso? ¡Hostia, Fora! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Hostia, Fora! ¡Hostia, Fora!